Tengo que decir que desde el principio el ministro de Energía se mostró favorable a estudiar nuestra propuesta, que intercambiamos algunos textos y que finalmente hemos cerrado un texto que esta tarde queda algún fleco, que esta tarde se repartirá por parte del Ministerio a todos ustedes, a todos los medios de comunicación y se dará a conocer públicamente. Bueno, la definición precisamente es algo que tendremos que establecer a través del reglamento. Lo que sí les puedo decir es que el desarrollo reglamentario no lo hemos postergado a dentro de seis meses, de un año o de dos años. En el plazo de tres meses tendrá que estar desarrollado el reglamento y, por lo tanto, las definiciones de la vulnerabilidad por parte del Gobierno, que en este caso es quien tiene la responsabilidad de ese desarrollo reglamentario. Pero este será uno de los temas en los que participen las comunidades autónomas a través de la conferencia de presidentes. Y respecto a lo que usted me preguntaba, si es cierto que en estos momentos el bono social lo están cobrando alrededor de dos millones y medio de personas y que lo que está previsto es que ese bono social también se haga en función de los ingresos y de las rentas de las personas que son beneficiarios actualmente. Gracias.